El nuevo texto constitucional propone una profunda reforma al sistema judicial que desde hace largo tiempo ha sido muy mal evaluado por la ciudadanía. La confianza en la justicia es uno de los pilares más relevantes de la democracia. Como señala el borrador del texto constitucional, administrar justicia es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos. En esta perspectiva quiero pedir a los y las constituyentes que apoyen el artículo 44 transitorio referido al cese de las funciones de jueces y juezas. Este artículo establece que las y los jueces que se encuentran actualmente en funciones no dejarán sus cargos a los 70 años como establece la nueva constitución. Quienes están actualmente en funciones seguirán en sus cargos hasta los 75 años y quienes se desempeñan en la Corte Suprema podrán cumplir 14 años a partir de la entrada en vigencia de la nueva constitución. Establecer un cambio inmediato y abrupto significaría afectar a 104 profesionales del actual escalofón, poco más del 5%. Sin duda, esto afectaría fuertemente a nuestro sistema de justicia que se vería más atochado de lo que se encuentra hoy. Esto dañaría aún más la confianza de la ciudadanía frente a los jueces, que es lo que precisamente se busca revertir con la reforma propuesta en la nueva constitución. Gracias. Gracias. Gracias.